Contento, ¿no? Porque se ganó y porque aprendimos de arriba de nuevo. En lo personal también siempre es bonito competir, más dos goles en casa. Ojalá que sí, ojalá que siga la racha, que sigan los goles y que sigan los triunfos, que es lo que queremos. Estaba tranquilo, trabajando siempre igual. Obviamente que uno está acá para hacer goles, cuando no se da, bueno, siempre trabajando para que se den, ¿no? Lo he comprobado que cuando hicieron la sida, entraba porque de compañero lo podía hacer, así que ahí está demostrado que somos un equipo, cualquiera puede convertir. Nunca estoy solo, siempre, tanto Gabriel, tanto cuando ingresa Mauricio, el zorro, ahora con Cueva, creo que siempre estoy acompañado. Obviamente uno siempre quiere tener gente al lado, porque se hace más fácil, vamos a hacer el trabajo. Contento de volver a marcar, contento de volver a hacer un buen de cabeza y esperemos que sigan los goles y que sigan las victorias para nosotros.